Así que el reconocimiento en primer término al gobierno, a las autoridades y todo lo que nos brindan. Muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias. Dicen que en la vida hay que ser agradecidos, realmente tenemos que ser muy agradecidos porque a nosotros nos encanta salir a disfrutar la afición de los autos clásicos y a encontrar tan buena receptividad, tan buen acompañamiento, realmente nos gratifica muchísimo. Muchísimas gracias, reitero, muchísimas gracias en el nombre de todo el grupo, de todo el valle a ustedes. Quiero darles después algunas precisiones técnicas. Bueno, espero que la aguja de ruta haya sido más o menos sencilla, algo divertida, aunque la velocidad no fue muy importante, pero tuvimos en cuenta que puede haber bastante tránsito. De hecho, algunos tuvieron inconveniente con camiones o vehículos, así que lo hicimos en una velocidad bastante baja como para que todos puedan llevar más o menos la velocidad. El primer control que fue no adelantarse, el autocontrol era referencial porque lo que en definitiva era relevante, lo que valía era el control oculto que lo tomamos junto con Perú, así que ustedes van a tener la computadora inmediatamente de los resultados para que cada uno pueda aconsejar su punto de paso, sus tiempos en cada uno de los ítems. Sé que no es sencillo hablar, ustedes no están acostumbrados a tener tantas caras bonitas, así que les dispensamos acá a las bellezas. Pero no solamente tenemos las caras bonitas de estas doncellas, sino también de todas las mujeres que nos acompañan, así que también nuestro reconocimiento a ustedes la vamos, ¿eh? Así que... ¡Qué abrazo también! Por favor. Muchas gracias, y bueno, los que vienen desde siempre también, gracias por el aguante, son bienvenidos. Y bueno, estamos preparando lugares para hacer eventos, como hicimos aquella vez que fue la primera, donde se pudieron quedar y bailamos en un salón y tuvimos espectáculos y tuvimos un montón de otras actividades además en la localidad. Así que esperemos poder completarlas el año que viene, que todavía no vamos a estar acá. Así que gracias, espero poder ir el 18 de mayo a acompañarnos, nada más porque yo soy uno más de ustedes, pero bueno, hoy tengo el honor de recibirlo en la localidad nuestra y son para mí todos muy buenos amigos, muy solidarios y gracias por venir. Y bueno, el tercer premio, voy a entregar justamente acá el colaborador Adalberto Cialava, uno de los dinosaurios que se van a llevar, y esto refleja muy bien lo que somos nosotros. Es decir, andamos con dinosaurios, somos bastante dinosaurios y vamos a recibir en la comarca justamente un dinosaurio. Así que mejor reconocimiento de vosotros. Y procedente de Villa Regina, en tercer lugar, la familia Baeza. El permanente protagonista de la actividad, los baeza siempre andan hurgando, llevando, robando algún trofeo, así que excelente. En segundo lugar, le correspondió al binomio de Real Roca, Rodríguez, Rodríguez, con cuatro puntos. En la categoría de velocidad hoy menor, rompiendo el récord realmente, una dupla nueva, la Mauricio Jalí. 1.53, pero que ambos ya saben con quién no tienen que correr, ni con su hermano ni con su hermano, así que creo que la traigo de mi voz. Tercer puesto, tercer premio, para el binomio roquense, Nobel, Nebole. Entrega la regla en el plaza aurécula a dos pesos pesados de generar Roca. El segundo premio va a entregar la concejal Vila, ¿no? Adelante Vila, por favor, a la carima. Procedente, un binomio conocido, procedente de Esplotear, Tomás y Cristina, Ramírez, Laue, Marilante. Vila, la correa y que ha trajido otro nombre. Y en el primer premio va a entregar el presidente del Consejo Deliberante, Jorge. Adelante, por favor. ¿Dónde está? A un alumna conocida, pero realmente nunca habitaba en el podio, así que lo vamos a invitar a que vengan, a la gente de Zapala, a Adolfo y señora. 5.97, con su león de hoy. Aprendieron la lección. Aprendieron la lección.